Con la inminente llegada de la nueva estrategia para el transporte, el gobierno municipal se prepara para la distribución y el canje de las tarjetas de prepago del saltibús por las nuevas. A decir del alcalde José María Fraustro Siller, este proceso se llevará a cabo en las siguientes semanas, por lo que pidió a la comunidad estar al pendiente de los canales oficiales y medios de comunicación. Estoy seguro que en este mes, máximo el que entra está funcionando ya adecuadamente. Espérate a que lo presentemos y ya se te van a resolver todas esas dudas. Se está buscando la mejor manera para todo eso. El nuevo sistema de prepago será más moderno con cinco cajeros automáticos que se colocarán en los puntos más transitados de la ciudad y también tendrá la opción de recargas en tiendas de conveniencia. Sí, claro, claro. Digo, tú es para adquisición de tarjetas y todo eso. Sí, claro. Pero además podemos emplear otro tipo de situaciones, los oxos y otro tipo de situaciones donde puedan estarse incorporando este tipo de tecnologías. Pero hasta el momento no se ha implementado esto de convenios. No, ahorita todavía no. Ahí vamos para allá. El costo de las nuevas tarjetas NET será de 30 pesos, tanto generales como preferentes. Sin embargo, el canje será gratuito de la tarjeta Saltibus por la NET. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.